Estos son los jugadores que han sido rechazados por el Real Madrid y que han acabado triunfando Y empezamos por el mismísimo Pedri A la edad de los 15 años Pedri estuvo a punto de fichar por el Real Madrid De hecho estuvo entrenando durante una o dos semanas y al final no se lo quedaron Se ve que tras esa semana de entrenamientos los entraron en un despacho y le comunicaron que no tenía nivel, que no contarían con él Esta anécdota la ha explicado el mismo Pedri y comentó que en su momento esto fue un palo bastante duro para él Pero que pasado el tiempo lo agradece Le agradece a esa persona del Real Madrid que le dijo que no porque a día de hoy puede vestir la camiseta del equipo que siempre había soñado El segundo futbolista es Samuel Eto'o Cuando Eto'o jugó para el Real Madrid empezó jugando con el Real Madrid Castilla y no tenía mucha continuidad con el primer equipo En total Eto'o estuvo dos temporadas en el primer equipo del Real Madrid Nunca cuajó y siempre lo acababan cediendo, que si al Leganés, que si al Español, hasta que al final lo acabaron vendiendo al Mallorca Del Mallorca acabó pasando al Barça que lo fichó y es donde explotó, donde sacó su mejor rendimiento, Eto'o Prime Y la verdad que tenía bastante rencor al Real Madrid En el caso de Martín Odegaard es un poco peculiar porque sí que es verdad que el Madrid al cabo de los años lo ha acabado rechazando Pero es que le ha sacado partido y mucho Os explico el porqué El Real Madrid fichó a Odegaard cuando solo tenía 16 años y entre precio y comisiones de compra costó alrededor de los 4 o 5 millones de euros Evidentemente era muy joven y entre el Castilla, luego un par de sesiones o 3 y que no acababa de cuajar para el Real Madrid, acabó en la Real Ese sí que fue un buen año para Odegaard que jugó en la Liga Española, jugó 36 partidos y metió 7 goles Y que se fuera a la Real fue la clave porque ese movimiento fue un win-win para todos Al Real le sacó el rendimiento durante toda la temporada por tan solo 2 millones que pagó de préstamo Al Real Madrid le fue perfecto porque se revalorizó completamente el jugador y ese mismo año el Arsenal pagó 35 kilos Y a día de hoy la verdad que es una máquina Si queréis la parte 2